Hola amigos, si me hace YouTube, voy a hacer la torre superviviente por decima quinta vez. Bueno, le di a la equine y después de cargar me voy a un jugador que no podía ir a torres y a torres tradicionales. Ahora entro en superviviente y después de Kunjin, como dije, toca tan... ...que como es un DLC no tiene más terapia. Kobujutsu, una tigana de dragón, que con el palo este... ...este pirumante. Voy a poner... ...pirumante. Kenji, el primer oponente. Tania. Otro insensato que me prueba. Espera a que acabemos. Round 1, fight! ¡Coverty! 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 ¡Suscríbete! 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 son la tercera oponente y 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